El himno de la juventud 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 Ouxicia libertad Franc,, franc, franc, franc El salvado sin igual Franco, franc, franc Es el hombre leccional Franco, franco, franco El más joven general La espada más limpia, el caudillo inmortal Franco, Franco, Franco Español providencial Todo su ser quiso entregar Para cumplir con su deber España ser su gran amor España ser el servidor Consiguió lo que jamás Antes que él, a ti alcanzó España ser la gran nación Que al morir nos entregó España ser la gran nación Que al morir nos entregó España ser la gran nación Al pueblo sin dudar Para conseguir victoria y paz El trabajo, justicia y libertad Franco, Franco, Franco El soldado sin igual Franco, Franco, Franco Es el hombre nacional Franco, Franco, Franco El majo de venerar La espada más limpia El caudillo inmortal Franco, Franco, Franco Es español providencial obenado y eco Y cro%. Guar�as DJ MARGAS indeed En el ветro La espada más De dar que esc shouting El leh La espada más De la terra Es sea Locomendismo que el montaje ¡Ahojas! Lasercisa De la taza más ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Viva! 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 Compañero indiferente, óyeme ahora mismo Quiero enseñar a la gente cómo oprime el comunismo Te quiero contar España con respecto a estos señores Cómo viven, cómo engañan y asesinan los traidores Compañero proletario con familia y sin trabajo Ya no eres productor, estás mucho más abajo Antes tenías sindicatos, hospitales y justicia Ahora ves vacío el plato, democrática, malicia Compañero dirigente de la administración Tu chaqueta se resiente de tanto quita y pon Tu camisa azul de antaño, ay que roja se volvió Es que era malo el paño y se democratizó Compañero acostumbrado a manejar asambleas Subido en un estrado, soltando tu verborrea Tu asesinas presidentes, obreros y policías Y exiges al dirigente libertades y amnistías La, 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 la Compañera muchachita que juegas a la guerrilla Y en el fondo solo quieres tener tu propia familia Y en la manifestación exaltas al proletario Más esperas encontrarlo guapo rubio y millonario La, 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 la Compañero millonario que haces de intelectual Y en tu piscina nos cantas mientras la internacional No son tus nuevas ideas sino que es el capital Lo que convenció a los jefes marxista y liberal Con mi amado Jesucristo que te han hecho comunista Te comparan con el Che, con Fidel y otros marxistas Yo te pido mi señor desde el fondo de mi entraña Que me des fuerza y valor para defender a España Lucharemos juntos para encontrar Un lugar limpio bajo el sol Un camino, un cielo, un trozo de pan A la luz de un punto mejor Nuestro afán es como un torrente Va creciendo más y más Es inmenso, profundo y fuerte Como las olas del mar El camino no comienza ni termina El futuro es tu herencia del ayer Esa nueva luz traerá la esclavitud La cadena que se hace a nuestros pies Pescador, deja ya descansar tu red Y ven a luchar por tu pan y tu dignidad Labrador, deja al sol madurar la mes Y ven a sembrar el trigal de tu libertad Nadie es libre de ver las estrellas Si fue esclavo desde la viñe La pobreza y el dolor, el silencio y el rencor Alimentan nuestro valor Lucharemos juntos para encontrar Un lugar limpio bajo el sol Un camino, un cielo, un trozo de pan A la luz de un mundo mejor Nuestro afán es como un torrente Va creciendo más y más Es inmenso, profundo y fuerte Como las olas del mar Señoritos llegarán de las ciudades Para hablaros de amor, justicia y paz Y os prometerán un mundo a cada cual Pero sólo palabras os darán Pescador, deja ya descansar tu red Y ven a luchar por tu pan y tu dignidad Labrador, deja al sol madurar la mes Y ven a sembrar el trigal de tu libertad Nadie es libre de mirar al cielo Si en el suelo se arrastró su ayer Una cuenta de dolor, de miseria y soledad Es la que ahora vamos a saldar Lucharé, lucharé, lucharé Por un mundo mejor Mira como lloran los siete mares Añorando a sus capitanes Que viajaban rezando En español Mira como corren por las ciudades Desnudando las catedrales De Teresa y de Ignacio De Teresa y de Ignacio Sin compasión Con que furias de siglos Se ensaña Contra toda la gloria de España Y es por eso que hoy grito presente Y le canto mi amor al ausente Dime, ¿no es verdad que desde tu estrella Te hace daño mirar la tierra Donde tanto cobarde alza la voz Dime, si tu sangre nos ven tener Cuando gritan que no hay bandera Ni familia, ni patria En español En español Con que furia este siglo se ensaña Contra toda la gloria de España Y es por eso que hoy grito presente Y le canto mi amor al ausente Nuestro sitio está al aire libre Bajo la noche clara Arma el brazo Y en lo alto las estrellas Echa tu amargura al vino Y tristeza a la guitarra, compañero Nos mataron al mejor hombre de España No me pongan a la sombra Morir como un traidor Soy bueno Y como bueno Moriré de cara al sol Con que furia este siglo se ensaña Contra toda la gloria de España Y es por eso que hoy grito presente Y le canto mi amor al ausente Era en aquel Madrid De hace dos años Donde mandaban frito y dolorí Era en aquel Madrid De la cochambre Del largo caballero Y donde grití Era en aquel Madrid De milicianos Dioses y de Martín Dios hizo bien Era en aquel Madrid De puño y de alto Donde gritaban Todos a la vez No pasarán Decían los marxistas No pasarán Gritaban por las calles No pasarán Se oía a todas horas Por plazas y plazuelas Con voces miserables No pasarán No pasarán La burla fue el reto No pasarán Patín de la pared No pasarán Gritaban por el micro Chillaban en la prensa Y en todos los papeles No pasarán Este Madrid es hoy Sello y flecha Es sonriente, alegre Y sin venir Y sin venir Este Madrid es hoy Brazos en alto Que si no se va a llevar Cuando luego abrir Este Madrid es hoy De la falance Y aunque garboso Y es lo de su fe A este Madrid te crees En la paloma Hoy que ya es libre Y así le hagas morir Llevo pasao Decimos lo pasioso Llevo pasao Gritamos los rebeldes Llevo pasao Y estamos en el prado Tirando frente a frente A las señas y bebes Llevo pasao Llevo pasao Y estamos en la cava Llevo pasao Con alma y corazón Llevo pasao Y estamos esperando La barca en la bola De la buena canción Llevo pasao Llevo pasao Llevo pasao Llevo pasao Y estona Llevo pasao Y estona Nadie del Dios sabía que en el aquel regionario a los antitemerarios que a la lección se alejó, nadie sabía su historia, a la lección su movilidad que un gran dolor resolvía con un lobo en corazón. A la vida que me da le preguntaba, con un dolor y fuerza le contestaba. Soy un hombre a quien la suelte, y yo no baila de piedad. Soy un hombre a quien la suelte, y yo no baila de piedad. Cuando maldito era fuego y la pelea mantiena, y teniendo a su bandera, el legionario abató. Y sin tener al enfoque, el enemigo exaltado, su poder encontrado, y la señal de escabón. Y al que más, el sangre de la tierra viente, cuando el legionario abató lo viente. Soy un hombre a quien da suerte, y yo con tal padre piedra. Soy un novio de la muerte, que va a mí, se lanzó fuerte, con tal de algo ayer. Cuando al fin le recogieron, entre su pecho encontraron, una canta y un retrato, de una divina mujer. Aquella carta decía, si algún día Dios me llama, para mí un pueblo reclama, que abusarte pronto iré. El último beso que le enviaba, si era el tiempoся, porque siempre que él, le consagraba. A sometimes messaging a suerte, dentro de un hombre que espera que estrenada. Y que el odio de la muerte la entreche con largo puente y su amor fue mi bandera. En tiempas de España, al ángeles victoriosos, abre el fusil pequeño y suena ya una clara voz. Para que tú prefieras, sobre una patria hermosa, tus hermanos mayores, la tierra para el sol. Un día dejaremos los viejos paparazos, tres suelos y talleres, y hemos podido apuntar. En un solo florido, al pie de las espadas, porque en la patria joven, adora el victor ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.